Y me das polen, una vitamina más para sobrevivir Desde las flores, mi amor, sin ti el sol no puedo resistir Y me das polen, una vitamina más para sobrevivir Desde las flores, mi amor, sin ti el sol no puedo resistir Eres como una colmena, llena de mucha miel El día que se vaya la reina, los peones no saben que hacer No te vayas mi reina, no me des mi amor Solito en esa colmena, ahí sería mi perdición Tú eres la reina que llenas mi vida Tú eres como la reina de Saba Llevo riquezas a Rey Salomón Tú eres la reina que llenas mi vida Tú eres la reina de mi corazón Tú eres como la reina de Saba Llevo riquezas a Rey Salomón Con sentimiento para ti mi amor Mi vida, tú eres mi empresa Donde siempre voy a trabajar A ti te entrego mi fuerza En mi cansancio siempre estarás Tú eres la miel de mi vida Con esa miel me alimentarás De todas las flores del mundo Esa colmena se adornará Tú eres la reina que llenas mi vida Tú eres la reina de mi corazón Tú eres como la reina de Saba Llevo riquezas a Rey Salomón Tú eres la reina que llenas mi vida Tú eres la reina de mi corazón Tú eres como la reina de Saba Llevo riquezas a Rey Salomón Norma Barragán Mi esposa linda Juntos en esa colmena Mi amor vamos a vivir Mi amor vamos a vivir Siempre será mi doncella Si tú estás no voy a sofrir Cuando vengan los problemas El mar se va a dividir Pasemos al otro lado Junto podemos seguir Tú eres la reina que llenas mi vida Tú eres la reina de mi corazón Tú eres como la reina de Saba Llevo riquezas a Rey Salomón Tú eres la reina que llenas mi vida Tú eres la reina de mi corazón Tú eres como la reina de Saba Llevo riquezas a Rey Salomón